¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a presentar este modelo de medio rango, el cual de la marca Eleven Audio Es el modelo EMR65 En el cual, pues bueno, vamos a ver sus características y todas las bondades que puede ofrecer este parlante Que créanme, los va a sorprender con su desempeño y también, pues bueno, la versatilidad que tiene En respuestas de frecuencia, que créanme, que los va a dejar con el ojo cuadrado Con este modelo, en el cual, pues bueno, vamos a ver aquí su suspensión de tela El cono es de fibra de vidrio El cual, pues bueno, le ayuda mucho a esas reproducciones de notas bajas También que no tenga un peso bastante para reproducir las notas Por acá vamos a ver su canasta que tiene un recubrimiento En el cual, pues bueno, evita que entre en resonancia Tenemos un imán de ferrita, en el cual es un Y35 Y créanme que la fuerza del imán es bastante, bastante fuerte Entonces, lo que quiere decir que puede admitir bastante potencia Y pues bueno, por acá vamos a ver sus terminales tipo zapata En el cual, pues bueno, ya instalan ustedes al amplificador o al estéreo Lo que vayan ustedes a realizar en sus proyectos Y pues bueno, vamos a hablar un poco más de él en sus rangos de frecuencias En el cual, créanme que puede trabajar desde los 190 hasta los 8 kHz Sin ningún problema, amigos Créanme que es un medio rango en el cual tiene un amplio rango Sin necesidad de hacer tantos cortes Ok amigos, ustedes al adquirir este producto Pues bueno, viene en par Que es el modelo EMR65 Como pueden ver en la caja Y pues obviamente cuando ustedes los compren Vienen en par Y ahora vamos a realizar algunas pruebas En el cual nosotros ya sacamos los parámetros reales de este producto Para que pueda desempeñarse correctamente También hay que caber resaltar Que cada vez que ustedes obtengan un producto de nosotros, Eleven Audio Se recomienda siempre Tomarlo en un periodo de asentamiento Para poderlo, hacerlo funcionar al 100% de su capacidad Ya que si no lo hacen Vamos a tener varios problemas Como daño al parlante No va a reproducir correctamente ciertas frecuencias O ciertas notas O lo vamos a poder dañar Por no tomar ese tiempo de asentarlo También en un subwoofer o medio O lo que ustedes tengan en algún parlante Tomen esa precaución de primero asentarlo Antes de llenar su capacidad al 100% de potencia Y así no dañarlo También recuerden realizar la caja acústica correctamente Ya que tanto un subwoofer como un parlante Para que puedan sacarle el 100% de su provecho Tienen que fabricar la caja acústica Conforme a las especificaciones, rangos de trabajo Y así van a poderlo disfrutarlo mucho más tiempo Van a poderlo proteger de mal uso Obviamente malos cortes de frecuencia Y sobre todo lo van a disfrutar como debe de ser Su medio rango En el cual vamos a hacerle unas pruebas Para que ustedes lo escuchen Y obviamente vean su rango de frecuencia Que realmente es muy amplio Y obviamente lo que nosotros les prometemos Es calidad y garantía de nuestros productos Ok amigos Como les mencionamos anteriormente El rango de respuesta de frecuencia De este parlante Es muy muy amplio Para compararlo si está muy difícil Pero como pueden ver Nosotros empieza a cortar Más o menos de los 200 Hz También depende mucho del tipo de música Y termina en su ancho de banda Más o menos en los 8000 Hz Como pueden ver Es bastante amplio Cubre bastantes frecuencias Para que ustedes no tengan que meter tantas vías Como digamos un bajo Medio bajo Medio alto Agudos Y super tuitos Entonces Créanme con este van a ahorrarse bastante dinero Va a tener una mejor reproducción Una muy buena coloración Muy buen cuerpo Como vamos a escucharlo En diferentes tipos de géneros Y no los va a decepcionar Sin ningún problema Y al contrario los va a sorprender En su desempeño Obviamente siempre realizando bien Los cortes de frecuencia Y también la caja adecuada Para que funcione correctamente Ok amigos Cabe mencionar que solamente estamos alimentando un parlante En las muestras que estamos realizando En todas estas pruebas El cual es el modelo MR65 Y el ajuste que tenemos Todo es flat Los filtros son pasivos No tenemos ajustes en el estéreo No tenemos ajustes en el amplificador Y lo estamos alimentando solamente con 100W RMS Y como pueden observar en los videos En las gráficas que tenemos Su respuesta es bastante plana Lo que quiero decir que Si ustedes quieren todavía hacer Un ajuste a lo que es las ganancias en las frecuencias Le van a sacar todavía mucho más provecho Pero créanme que Con esto que tenemos aquí Se van a sorprender Y si quieren todavía más Lo van a poder lograr Con este modelo El cual es el MR65 Recuerden hacer muy bien su caja acústica Hacer un buen corte Y les va a dar un excelente resultado Ok amigos Por último pues bueno Cualquier asesoría Compras O cualquier tema relacionado con la marca Que quieran saber Pues bueno En la descripción del video Vamos a dejar los números de contacto Para que ustedes Nos llamen Y con gusto les damos toda la información Sobre la marca Eleven Audio